La Mancomunidad lanza un cuestionario a jóvenes sobre necesidades, demandas, problemas, preocupaciones e intereses. Desde la Mancomunidad de la Alto Palancia nos dicen que se empezó a desarrollar el Plan Integral de Juventud 2019-2023 el pasado octubre, con la recogida de más de 500 encuestas a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 21 años. La Ley de Juventud contempla la franja de edad de los jóvenes de 12 a 30 años. Nos falta participación de la juventud en la franja de 21 a 30. Si tienes entre estas edades, vives en alguno de los municipios que conforma la Mancomunidad, puedes ayudarnos. Con estos datos se van a redactar las líneas de actuación a seguir en materia de juventud. Puedes participar y ayudarnos contestando este cuestionario. Necesitamos saber qué te interesa, te motiva, te preocupa y qué te gustaría tener como joven de esta comarca. Participa y opina, este es el momento. A pesar de que el momento actual es preocupante, te pedimos que no respondas a las preguntas intentando pensar más allá de la crisis sanitaria que ahora sufrimos por el COVID-19. Entra en la página web de la Mancomunidad del Alto Palancia y rellena el cuestionario.